Sí, porque lo que más hemos buscado los españoles en Google este año han sido los Juegos Olímpicos de Río, la Eurocopa o Pokémon GO. Entre las personalidades que más han despertado nuestra atención, Donald Trump, David Bowie, con un bronce para las búsquedas de la veneno. La sección de preguntas que más nos hemos hecho es, cuanto menos, para reflexionar atentos. Cómo ser más carismático y cómo ser seguros y confiados. Pero no se alarmen porque comparten protagonismo con estas frivolidades, esta pregunta tan solidaria, cómo ser donante de médula. Por cierto, en el puesto número 10 de búsquedas nos llama la atención esta pregunta que se hace en los españoles, cómo ser una persona de mañanas. Aún estamos buscándole el sentido. También hemos preguntado al sabelotodo Google qué es el Brexit, qué es Periscope o, atentos, qué es hacer la cobra. Y entre lo que nos roba el sueño, ¿qué pasaría si gana Trump o qué pasaría si gana Podemos? Y otras preguntas más extraterrestres, ¿qué pasaría si no hubiera Sol o si no hubiera Luna? Hagan memoria y vean si sus búsquedas coinciden con las que les hemos dicho. Y si no es así, ustedes oficialmente un bicho raro.